Hola Gonzalo, no has conseguido la meta, que era llegar al par del campo, pero 73, has mejorado tus sensaciones con respecto a ayer, ¿no? Era complicado empeorarlas, pero sí, no cabe duda, he jugado un poco mejor, sobre todo desde el Tee. Con los hierros le he pegado bien, pero no he dejado la bola cerca del todo, he estado todo el rato pateando unas distancias un poco incómodas para Verdi. Y bueno, pues al final dos más, que te dejan con un sabor amargo, porque siento que he jugado un poquito mejor que eso. El campo he visto un aumento que he llegado incluso a desesperarte, ¿estaba más difícil que ayer? Es lo que ocurre en estos campos, son un poquito desesperantes a veces, pero bueno, sí, el campo estaba un poquito más asequible que ayer, los grines algo más lentos, y bueno, por ese lado un poco disgustado, ¿no? Porque quieres salir por la mañana aprovechando un poco las condiciones más favorables y intentar raspar algún golpe, pero no ha podido ser, vuelta de dos más, que bueno, pues que me colocan muy lejos en la clasificación y bueno, con un día de mañana por delante, pues de trámite, como que me dijo. Te he visto en algunos grines que o bien la bola se escapaba mucho o en otros se quedaban muy lenta, ¿había mucha diferencia entre los grines? Sí, sí, la verdad es que sí, yo al menos así lo he notado, pero también lo noté ayer, de pronto 10 pads que van muy lento y otros que van muy rápido. Pero bueno, también es un problema de acostumbrarse y bueno, yo no he sabido adaptarme, ¿no? Bueno, ojalá mañana, a ver si mañana ya por fin tengo aprendida lección y podemos, si podemos hacer una vuelta, una buena vuelta y al menos pues irnos con la sensación de haber ganado a Mirfield, aunque sea un domingo de British Hopper. Has comentado antes que te has encontrado por el camino con Peter Townsend, que te ha dicho que el campo estaba más desequilibrio y las banderas un poquito menos triquis o menos chuculentas que ayer, ¿no? Sí, eso me lo he encontrado por la mañana cuando antes entré en el vestuario y sí, eso me ha dicho y la verdad es que lleva razón, yo creo que el campo está un poquito más accesible que en los días anteriores, no he encontrado ninguna bandera verdaderamente peligrosa y... bueno, peligrosa, peligrosas son todas, pero de esas de como había ayer en el orio 15, de esas que están un poquito al límite, ¿no? Extremas. Yo creo que hoy el que juegue viendo los grupos de arriba puede hacerle gana. Antes has comentado que, bueno, salir, como tú dices, tan lejos de la cabeza era un poco... Mejor que lo digas tú que lo diga yo. No, pues es una lata, ¿no? Es un aburrimiento, pero bueno, es mejor que no pasar el corte. O sea, tampoco he salido intentando hacer... Quería hacer una buena vuelta para subir posiciones y, bueno, estar en una posición a lo mejor de cara al domingo, pues con alguna lucha, tipo entrar en el top 10 o en el top 20, pero no ha podido ser, ¿no? Esos días que van saliendo pares, 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 y que luego encima pues rematas con un par de bogies en los últimos tres hoyos que te dejan, pues, fastidiado.